Bueno, y en el marco de la décima sesión plenaria de la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana a realizarse en El Salvador, fue desarrollado el primer encuentro biregional de mujeres, género e igualdad. El primer encuentro biregional de mujeres, género e igualdad. En este encuentro estarán presentes congresistas, senadoras y parlamentarios de Latinoamérica y Europa, donde tratarán diferentes temáticas, entre estas, las mujeres, los adolescentes, los niños y el impacto de las migraciones. Los procesos de control parlamentario, como las políticas y planes de acción, nos ofrecen la oportunidad de que nuestros estados también homologuemos normativas regionales y mantengamos nuestros compromisos para fortalecer estas importantes iniciativas de cambio y de desarrollo en favor de los derechos de las mujeres. Otro de los objetivos es consensuar planteamientos sobre la violencia contra las mujeres. Aquí hay un grupo de mujeres muy importantes, como son provenientes del Parlamento, de la sociedad civil, de la asociatividad, y todas queremos lograr la igualdad de género, que para mí es una igualdad para todos, porque donde una mujer es igual en una sociedad es mejor para todos. Y es el síntoma de donde una mujer es considerada, quiere decir que es una sociedad igualitaria y es mejor para todos. Nos sirva para poder realmente llevarle a la mujer en la posición que se merece y sobre todo el empoderamiento de la mujer, tanto en la vida social como en la política y como en la vida humana. Con este foro se marca la ruta sobre las políticas a implementar y el de empoderamiento para las mujeres. Se trata de un instrumento que ya es parte del marco jurídico para la integración regional, por lo que adversa la institucionalidad del SICA y que fortalece los planes nacionales en los temas de la autonomía económica, educación, salud, gestión integral de riesgo de desastres, seguridad y vida libre de violencia y participación ciudadana. La décima sesión plenaria de la Asamblea Parlamentaria Euro Latinoamericana se desarrollará entre el 18 y 21 de septiembre con la representación de todos los países miembros.